...inciben en respetos. Las pruebas se analizaron nuevamente y por fin encontraron a la mamá del asesino. Era la pieza faltante. Aquella mujer tenía tres hijos. Se descartó el primero porque llevaba varios años viviendo en el extranjero. La segunda era mujer, así que quedaba uno. Su nombre era Massimo Giuseppe Bossettini. Un carpintero de 43 años, casado y con tres hijos. Y que además no tenía ningún antecedente penal. La policía comenzó un seguimiento sin ponerlo en alerta, sin que al ceder a cuenta, pusieron micrófonos en su casa. Y también revisaron su historial de llamadas. También lo buscaron en las cámaras de seguridad y bajo el pretexto de un supuesto alcoolímetro. Ahí le tomaron una muestra de su ADN. Y resultó que coincidió al 100% con los hallados en el cuerpo de Yara. Al fin habían encontrado al culpable de lo que le habían hecho a Yara. En el año 2014, este hombre se encontraba trabajando como albañil en una construcción. Cuando la policía fue a buscarlo, el al darse cuenta, obviamente intentó huir. Pero de nada le sirvió porque fue arrestado. Ossetti se fue a juicio y aunque todas las pruebas apuntaban en su contra, él jamás reconoció su culpabilidad. Y cinco años después, en el año 2015, simplemente fue condenado a cadena perpetua. El caso de Yara conmocionó a toda Italia que en el año 2021, la plataforma de color rojo hizo una película basada en su historia. Así que si quieren verla, la pueden encontrar en esta plataforma. Y prepárense porque es una historia realmente muy triste y que te parte el corazón. ¿Habían escuchado este caso? Este caso es uno de tantos que suceden alrededor del mundo y que merecen ser contados. Y que obviamente no debería de suceder. De hecho, aterra que en cualquier parte del mundo te puede pasar algo. ¿A ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Domeo. Franny, le... ¿Cuándo la escribiste? La escribí... En principio, ¿cuándo la cante? ¿No? ¿Cuándo la cante? ¿No? ¿Cuándo la cante? ¿Cuándo la cante? ¿Cuándo la cante? ¿Qué tal es la segunda prescripción que tuve? ¿Cuándo la primera? Sí, porque... Me intrigó saber quién era Don Cheto. Y yo le quería hacer una cumbia porque mi mamá estaba allí. Y ella es una cumbia. Y ella es una cumbia. Y que anda algo movido porque a mí me gusta el cante de ropa triste. Entonces la primera fue hacia mi papá. Me encanta una cumbia, me encanta una cumbia. Y luego dije, voy a investigar para hacer una cumbia. Puse a Don Cheto que es el personaje chistoso. Y yo no sabía que no era... O sea, me puse a investigar. Y luego ya vi, ah, con Carlos Razo, porque no sé qué, un mal sin pelo, sin pelo y sin el bote. Y dije, era su hijo, y dije, y no, pues, si era él, pues, un momento que lo hacía la foto. Si lo conoces, es un canal, es otro pedo, y lo llevando, pero si es así como que se te rompe el corazón, así como que tú dices, ah, parece que era petata. Se te figura, toda la gente dice que siempre se te afigura como una persona mayor. Si. Ah, no mames. que. la. Bueno, pues, se llama, de, oye, no, we. Porque ahorita, porque también es la. O sea, la foto que hay de él, sin personaje, está muy vieja, we, y está raro, no se parece nada. Oye, we, pero cuando cantaste, dijiste el nombre de él, hasta los saltaron. y todo. Ahorita lo acabas de decir. No, no, pero yo, la rola lo digo, sino que, él no tiene que aceptar, que realmente, o no se, hay algo raro, oye, no hablé con él, antes de sacar la rola. ¿Sí saben quién es ochento, ah? Alá. 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 estoy impresionado, we. Alá. Yo creo que a todos, no se, la vemos razón ahí, pero vamos a ver, a la gente. Alá. Yo digo, es otra persona, ¿cuántos años tiene, no ando? Tiene, entre 40, como casi 40, 38, 40 años. Está bien horror, we. Entonces, ya que, me llevé la sorpresa, we, y dije yo, quiero saber más de este bando, como de amor, tan género, el concepto de ser una otra persona, totalmente diferente, y luego, me encontré con una entrevista, así como si fuera, plática del podcast, o algo así, que él platicó que, se fue a los 15 años, en los Unidos, y se fue por el cero, y luego metió en una cajuela, y luego, cuando supuestamente, es que yo iba a haber llegado, a una cajuela, y era la tigra, la vena, o sea, después de tanto tiempo, en el carro, we, y luego se la aventó la segunda vez, y luego se empezó, we, y luego fue montero, o sea, también una historia así, de, de perderla, pues, me dije a la gente, esta historia, no va a dar por una curia, pero va a dar por un corredor, bienvenido, y me agarré, we, como en 15 minutos, en el cuarto, donde me estaba quedando, con un amigo, con palomada, y me agarré, me agarré, y 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 me agarré, entonces, armé la mitad, nomás, y se la enseñó, en mi nombre, y le cantó un pedazo, y me agarré, está bien, y me agarré, 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 que me pronuncié pues, y ya le dije, oye wey, ahora esta rola hacía esa, y se la mandé wey, cantada, pero sin nombre, y ya la terminaron, wey, demoró dos días, y ya la presentación fue la que hicieron la próxima semana, wey, y ahí tenían un equipo, por el que salían, y se le auxiliaba, wey, y me la vendé en vivo, wey, y se quedaron, wey, mierda, wey, está bien, mierda, me dijeron, bueno, tú cantabas, cantabas con pista ya, o con música? Sí, Con pista, Wey, pista,だけalista, o si no, con poeta, o, entonces, la raza que la escuchó ahí, wey, está bien perra, está bien perra, wey, Anders, pues estuve contando los días, wey, que llegara cuarto de final, recuerda que me preguntaron, por qué va vas a participar, fue anda la rola, y le dije, no, voy a cantar una rola con guitarra, y yo el nuevo día, y ya le cambio en Egypto, no quiero cantar esta rola, las pusieron, y ahí el ensayo, un premio, un poco de antes, y ensayé, y el bato, el que estaba acá, checando, le ensayo, canté la rola, y me dijo, ¿a quién es el corrido?, le dije, no saben, le digo, idea, me dijo, pero, o sea, canté la mitad de la rola, no dice nombre, nada, fue nomás de, detrás del personaje, que le cae, entonces, me dijo, cántalo otra vez, y la canto otra vez, y se ríe, y el bato, me dijo, se me hace que sí sepan quién es, me dijo, pero, pero no sé, le dije, no, por cierto, no entiendes, le dije, ya le platiqué la idea que traía de cantarla, sin decidirle, ni nada, así me dijo, así, como tú dices, y así me vente, wey, llegué, y nadie sabía que era un corrido para ochenta, por eso yo llegué, se miraron la presentación, ahí debe estar, ya tiene más de, casi cien millones, de, de, de las, más listas que tiene, no, entonces, desiste, cuidado, entonces, entonces, llegué, wey, y ya me presenté, no, voy a cantar un corrido para un personaje, pero, no sé si me den permiso, ay, pero, ¿por qué?, no sé, que, no adquirimos a un corrido, que, no, pues, no cantar, y no está en el partido, y me la vente, wey, ya fue de que, me la vente, todo bien natural, la reacción de todos, porque no sabía, y aparte de la puncho, también hizo el paro de que, no, no poner, porque le dieron una tarjeta, a ver, no hacías algo, entonces, de no darle tarjeta, de, es una rola para ochento, ¿entiendes?, y yo creo que algunos, otros ya sabía, pero los ochentos no sabían, y si soltaron el llanto, me chiquen, o sea, no acá, pero si, se les miraba, se les aflojó, se les limpiaba la lágrima, así, le cortaron unas partes del vídeo, y te cortó el originario, pero si, los ochentos se quedaba callando, y como cuando se quedó, se quedó, es un lugar grande, que no puede hablar, si, y quería decir algo, wey, no, ni si, se sintió bien, wey, no sé que, no sé que, no faltó a donado, o sea, en ese momento que yo hice el corrido, no, no sabía la magnitud, el alcance que tenía esa madre, ya me cansé, dentro de mí, dentro de mí, yo soy mi amiga, la más venenosa, yo soy del estado de Veracruz, pero por cuestiones económicas, decidí venirme al norte a trabajar, en Veracruz tenía muchas amistades, pero una persona en especial, se podría decir que la consideraba mi mejor amiga, pues nos conocíamos desde la infancia, yo era un par de años mayor que ella, pero siempre nos llevamos bien, íbamos para todos lados juntas, y hasta las llegué a considerar mi hermana, ya que yo soy hija única, y siempre quise tener una aliada, en fin, nos llevamos también, todo aquel que nos conoció en Veracruz, se creía en la historia de que éramos hermanas de Veracruz, y era tanta la complicidad que tenía, porque ella decidió venirse al norte también conmigo, y así fue, preparamos todo lo necesario para el viaje, y por fin llegamos, claro, al principio batallamos en todos los aspectos, ya saben, el mudarte a otro lugar desconocido siempre es un reto, pero nada nos derrumbó, ambas conseguimos entrar a la misma empresa a trabajar, y todo era felicidad, rentamos una casa para las dos, pero fue ahí donde las cosas empezaron a ir mal, yo vendía mucho tiempo extra en mi trabajo, tenía que mandar dinero a mis papás, porque la situación era difícil con ellos, así que tenía que sustentar dos casas, la de ellos y la mía en el norte, y vaya que la vida aquí no es nada fácil, así que empecé a trabajar tiempo extra, y claramente ganaba el doble que mi amiga, vamos a ponerle un marco, con el tiempo me fui dando cuenta de que ella ya no era igual, siempre andaba de malas, y me hablaba muy golpeado, o a veces ni me hablaba, la sentía yo muy cortante, pero bueno, empezó a agarrar la costumbre de pedirme de que no presto,